Bueno, en el día 30 de junio, a dos días de haberse celebrado el Día Mundial del Árbol, y en conmemoración de ese día, vamos a plantar tres árboles nativos en el bioparque, comenzando por este canelo, luego un lingue y un peón. Tres árboles del bosque esclerófilo costero y también del denominado bosque relicto de la zona central. De manera que puedan crecer en este lugar y la gente los pueda disfrutar y conocer en el futuro.